Seguramente conozcas a esta actriz, pero ¿sabías que habla perfecto español? ¿Por qué? Anya Taylor-Joy es una actriz y modelo británico-estadounidense de 27 años, mundialmente famosa por sus actuaciones en televisión y en cine. Recibió muchos premios y nominaciones, como el Globo de Oro o el Premio de la Crítica Televisiva. Participó en películas como La Bruja de 2015, Emma de 2020 o Last Night in Soho de 2021. También participó en series famosas como Gambito de Dama 2020, Peaky Blinders de 2019 a 2022 y The Dark Crystal, Age of Resistance 2019. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre esta excelente actriz por un detalle muy particular, los idiomas que habla. Anya habla perfectamente el inglés, por ser británico-estadounidense, pero su idioma materno es... Sí, el español, ya lo dije antes. Y no simplemente es el español, es el español rioplatense o argentino. O sea, el español que hablo yo. Para entender un poco mejor, veamos un poco de su vida desde pequeña. Anya nació en Miami en 1996. Poco tiempo después, Anya y su familia viajan a Buenos Aires por el trabajo de su padre, de nacionalidad argentina y escocesa. Anya vivió en Buenos Aires hasta los 6 años, tiempo en el que aprendió a hablar perfecto español con acento argentino. A los 6 años, se muda a Londres con toda su familia. Allí, aprende a hablar inglés con acento británico. A lo largo de su carrera, continúa viviendo entre Inglaterra y Estados Unidos, pero visita a su familia en Argentina regularmente. Por eso, no deja de usar el español en Argentina con su familia y sus amigos. A lo largo de su carrera, Anya trabaja como actriz y modelo y llega a la fama en 2020 con la serie Gambito de Dama, de Netflix. A partir de ese momento, trabaja en muchas series y películas, todas en inglés. Recientemente, participó en Doom 2, con el personaje de Alia Atreides. Ahora que ya sabemos quién es Anya y por qué habla perfecto español, veamos algunos videos de ella hablando en español. Comencemos. Antes de empezar, significaría el mundo para mí comenzar el show en mi lenguaje nativo. Así que, ustedes no se preocupen, ¿no? Bueno, dice, tenemos un show increíble esta noche con un acento perfecto argentino y después presenta al cantante que va a cantar con perfecto acento inglés también. Es graciosa esta mezcla entre español e inglés que tiene Anya. Así que, por favor. Dice, está acá. Acá es una forma de decir aquí y en Argentina se usa más acá que aquí. Significa lo mismo, pero es muy común de Argentina y no de España, por ejemplo, decir acá. Es un detalle muy argentino. No te vayas a ningún lado. Dice, no te vayas a ningún lado. Normalmente, una persona no argentina o uruguaya o con acento rioplatense diría vayas. Ella dice vayas por su acento argentino. Y dice, a ningún lado. We will be right back. Y de nuevo hace esta mezcla entre inglés y español. Muy interesante, el primer video. Vamos con el segundo. No te vas a imaginar la cantidad de cristales que tengo en esta bolsa y lo que pesan. Dice, no te vas a imaginar. Esa es una expresión bastante argentina también. Normalmente en otro país quizás dirían, no imaginas. Pero ella dice, no te vas a imaginar. Es pesado. No quiero pensar lo que hay al fondo de mi bolso. Lo limpié para ustedes, pero normalmente... Bueno, el español de nuevo es perfecto. Hay algo que es un poco, por cómo habla, distinto a lo que estoy acostumbrado. Quizás porque no vive en Argentina y no lo usa todos los días. Se nota que hay algo un poco más suave en su acento. Diferente al típico argentino. Pero es perfecto. Y también dice algo bastante argentino que es... Lo limpié para ustedes, pero... Para ustedes. En España, por ejemplo, dirían vosotros. Pero en Argentina y Uruguay y en muchos países se dice ustedes. En lugar de vosotros. Realmente, no voy a ir ahí. Mi bolsa es de Shakespeare and Company en París. Es gracioso. Como dice Shakespeare and Company en inglés, perfecto. Yo no diría Shakespeare and Company, diría Shakespeare and Company. Con acento en español. Mis lugares preferidos del mundo, pero del mundo. Ok, empezamos. Libros. Justo ahora estoy leyendo dos, pero siempre tengo por lo menos uno. Este se llama King Stories. Ahí, por ejemplo, dice... Este se llama... Y la última A la hace un poco diferente a como Solaria, por ejemplo. Y este se llama The Dot Advocatic. Yo creo que toda la gente tendría que tener un libro en su bolso, porque nunca estás aburrida. Siempre estoy escribiendo, entonces siempre tengo un cuaderno de... No sé, de dónde estuve en el mundo. Y siempre escribo algo acá atrás. Inglés perfecto, nuevamente. Vamos con el cuarto video. Ania para México. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, Ania dice... Hola, ¿cómo estamos? Una expresión típica para decir... ¿Cómo estamos? O significa ¿cómo están? Pero bueno, se dice en plural, incluyendo a la persona que habla. ¿Cómo estamos todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Este año vienes a presentar un premio y el año que viene probablemente vengas como parte de una película nominada. Hablemos un poquito del fenómeno que es Dune. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la respuesta mundial que ha tenido esta película? Es increíble, es increíble ver los cines tan llenos. Entré justo el otro día al Chinese Theater a ver... Impresionante. Impresionante, impresionante toda la gente, que no se movían. Bueno, de nuevo es perfecto. Me hace gracia porque dice lleno, un poco parecido a otros países de Sudamérica que no dicen lleno, dicen lleno. O el norte de Argentina incluso. Y de nuevo cuando dice una palabra en inglés, lo dice perfecto en inglés. Sí, me emociona mucho. Y la emoción también que causó el trailer de Furiosa, ¿cómo recibiste eso? Estoy ansioso, pero feliz. Es como quiero... Hace tres años que estamos haciendo esta película, entonces estoy lista para soltarla. Pero tengo mucha suerte con Chris y con George y sí, lo vamos a pasar bien. Sin duda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y es gracioso que el entrevistador, creo que es mexicano, termina y dice thank you so much. Pasa con personas bilingües, supongo. Pero de nuevo, el español es perfecto, no tiene ningún, ningún error. Nada que agregar. Y por último, un video muy gracioso de Annie hablando en inglés en una entrevista y pasando al español. ¿Cuáles de los roles eres más reconocido por? Eso realmente depende, porque he cambiado mi color de cabello mucho. Así que por un par de años he conseguido salir con... Oh, you look just like the girl from the witch, but with dark hair, or you look just like the girl from Split, but with blonde hair. ¿But do you tell them it's you? No. Hey, I'm usually with my family and like having ice cream, and I'm like, yeah, I get that all the time. What kind of ice cream? I'm not the dulce de leche. Me encanta este video. Ella cuenta que está con su familia en Argentina, porque viven en Argentina, y cuando le preguntan qué lado, dice un gusto típico, típico de Argentina y de Uruguay, que es el dulce de leche, que ya hablé bastante del dulce de leche en el canal, y lo dice en español. Y cuando habla en español, el tono de su voz cambia mucho. Se vuelve más grave. Dice, por ejemplo, a ver, veámoslo de nuevo. All the time, y dice, all the time, dulce de leche. Más grave. I'm not the dulce de leche. I'm not the dulce de leche. Argentine, dulce de leche. She just said dulce de leche the way we think we say it. Dulce de leche. Excelente. ¿Qué tal el español de Aña? ¿Sabías que hablaba perfectamente el idioma? Si te gustó el video, recuerda que puedes leer la transcripción en la descripción del video. Hasta la próxima.